Música Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os traigo un unboxing muy especial al igual que la edición del juego, que también es la especial Como ya os dije, de vez en cuando traeré juegos de estudios independientes de corte un poquito más retro Pero vamos, que podéis estar tranquilos que por aquí no van a aparecer Call of Duties ni cosas por el estilo Todo lo que vamos a ver hoy es esto Son tres paquetones, aquí, bien grande Y uno de ellos he tenido que abrirlo lamentablemente pero bueno, luego os contaré qué es lo que ha pasado Bueno, el juego, vamos a empezar a abrirlo A ver, mira, tiene una apertura aquí A ver, ya está A ver El chilequito y el plastiquito Ya tengo el juego No sé si aquí vendrá algo más Un catálogo Un catálogo de game Ya sabéis dónde lo he comprado De momento Os enseño esto Ahora os sigo mostrando algunas cositas más Candle, como ya su nombre indica significa vela Y es un juego que tengo Tenía muchísimas ganas ya de por fin tener y poder echarme unos vicios Además, sobre todo porque es que lo tengo reservado en game desde el mes de abril Desde abril, eh Se dice Se dice pronto El precio han sido 19,95 euros Y dos euros más que han sido de gastos de envío La caja Lo tenéis aquí para ver El lomo Ahí Y la parte trasera Lo vimos otros casi antes que yo Unas imágenes del juego Y unas características El interior Aquí lleva un póster Y aquí el juego que ya incluye la banda sonora Pues ya os puedo mostrar el póster Que tiene pinta de ser una pasada Aquí está Aquí está el póster original Vertical Y Un painting en horizontal Supongo que se verá bien Una pasada Es una pena Siempre Que Que tenga que ir el póster doblado en la caja porque ya sabéis que se generan así este tipo de dobleces y cosas así Y luego pues a mí me gustaría muchas veces ponerme algún póster de estos que vienen con los juegos pero es que lamentablemente se me queda todo lleno de dobleces y no me gusta mucho Bueno este sería el disco Ahí El juego ha sido desarrollado por Tecu Studios y publicado por Daedalic junto con Avance Discos en España Los cuales han tenido a bien mandarnos un kit de prensa que ahora os voy a enseñar Pero antes os voy a leer un poquito de qué trata que lo tengo aquí apuntado Candle es un juego protagonizado por el inexperto e indefenso Tecu Un personaje que cuenta con una vela en lugar de mano Nuestro protagonista se ha embarcado en un emocionante periplo en por de rescatar a sus compañeros de las garras de una tribu rival y ya de paso también pretende descubrir todos los secretos de su mundo Durante el juego Tecu se encontrará con diversas pruebas y puzzles en los que el jugador deberá usar su habilidad e ingenio para irlo resolviendo y poder así seguir avanzando Por cierto tenía aquí apuntado que si nos parece un poquito curioso que el estudio de desarrollo se llame Tecu Studios y el personaje sea Tecu al igual que en el juego que se llama Tecu el personaje principal Dejamos el juego por aquí Luego lo que haré será poneros una foto al final del vídeo con todo el conjunto de cosas para que podáis verlo todo junto todo lo que me han enviado Bueno, aquí tengo el el sobre de de avance discos que nos han enviado muy amablemente Así Esto sabe fácil Que a mí ya me han enchivado un poquito lo que venía en el sobre pero bueno Ahora os contaré más cosillas viene una velita que la puedes encender y no sé si Ah, sí es de las que no sé si lo podéis apreciar pero tiene vibración el el color no se queda estático pues muy bonita sobre todo mira para estas fechas navideñas fenomenal la dejo apagada que tiene un interruptor una tarjeta de avance discos por aquí viene una cartita a ver no sé si hay algo más aquí ahora sí viene una cartita una carta de agradecimiento con un dibujo súper chulo que ya sabéis que todos los dibujos de este juego están pintados a mano luego os cuento un poquito más pues un detallazo voy a dejarlo en su sobre y este sería el kit de prensa que como llevamos la revista pues nos lo han enviado a ver si tenemos oportunidad de poder hacer una review prontito ahí lo tenéis este CD incluye la banda sonora que también os viene en la edición especial está compuesta por 30 temas viene en el kit de prensa también un un libro de arte el cual me lo han pasado en formato pdf así que lo que voy a hacer será en el vídeo voy a grabar yo otro vídeo aparte y os lo voy a dejar por ahí puesto en algún lateral para que podáis echarle un ojito y me parece que también venía un making of en castellano hay muchos making of en inglés pero solo he visto uno en castellano que es este que nos han enviado en el kit de prensa y además por suerte he hablado con la gente de avance discos que son muy majetes y muy agradables y me han permitido que os lo ponga en el panel de información para que podáis ver como se han desarrollado todas las pinturas sobre todo el proceso de arte del proceso artístico del juego como os he dicho antes los gráficos están realizados todos a mano y se han utilizado técnicas como la acuarela y tinta con plumilla entonces lo que os quería comentar que es muy interesante de ver es el proceso de desarrollo en este making of de por ejemplo un personaje que tenga que mover un brazo así han tenido que pintar una escena con el personaje así otra así 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 y así sucesivamente para luego generar ese movimiento pero está todo pintado a mano y tiene un proceso que solo es ver con que veáis un gameplay de los que os voy a poner o el trailer ya vais a ver que tiene detrás un trabajo pero tela bueno antes de comentaros una cosilla de otra edición quería enseñaros lo que ha pasado con el sobre abierto fijaos este sobre que apenas entra en el vídeo el tema es tanque como os he comentado antes yo tenía el juego reservado desde el mes de abril y desde ahí me confirmaron que no que efectivamente el llavero que tendrían que enviarme no iba a venir adjunto así que me lo enviarían en en otro pedido ¿qué ocurre? que como yo tengo otros otros pedidos que hechos en game que no cuadran mucho con con lo que hacemos en estos retro unboxings pues me ha tocado abrirlo para ver si venía aquí el llavero ¿y por qué lo he abierto? pues como os digo quiero sacar el llavero y que veáis como es de grande el llavero en comparación con el sobre el llavero sería este es un colgante así con una medallita muy chula tiene un tacto plástico muy brillante y cierto relieve cierto grado de relieve no sé si lo podréis apreciar pero bueno es muy bonito y el caso es que quería que vierais este llavero en comparación con este sobre porque es de coña literal entonces claro quería abrirlo porque digo a ver puede que haya que venga algo de de otros pedidos o lo que sea porque además este tipo de juegos de pc que suelo pedir tampoco es que pesen mucho y al sobre a veces también le meten como habéis visto catálogos como estos o alguno un poquito más grande entonces varía un poquito el peso y bueno pues de todas formas quería abrirlo para ver efectivamente que fuera el llavero pero es que es de coña os voy a poner incluso es que el sobre en el que me ha venido el en el que me ha venido el juego es bastante más pequeño que en el que me ha venido el llavero entonces para que os hagáis una idea del tamaño que tiene este pedazo sobre así que bueno voy a pasar a comentaros otras cositas que me quedan por aquí me queda deciros lo de lo de otra edición esta es la edición especial pero Avance Discos ha sacado otra edición a la que han llamado Art Studio Edition esta edición incluye un estuche de acuarelas Talens con 15 colores y un pincel el libro de arte que os he hablado que os dejaré algún ya os he dicho que os voy a grabar un vídeo os lo voy a poner en alguna esquinita para que lo vayáis viendo un poquito por encima pues viene en formato físico con 52 páginas y además dos láminas coloreables y bueno y una caja de edición coleccionista su precio son 39,95 y lo tenéis al igual que este está en game porque lo tenéis también disponible exclusivamente en game esta versión del juego como no sé si os lo he contado ya antes me parece que no bueno es para Windows pero es DRM Free así que simplemente tenéis que meter el disco en el ordenador instalarlo y despreocuparos si os gustan las versiones digitales también deciros que la tenéis disponible en Steam y en GOG la versión de GOG además incluye ediciones para Mac y para Linux así que si os viene mejor porque estéis utilizando alguno de estos dos sistemas que sepáis que ahí la tenéis yo me quedo con mi edición física super chula super cookie y paso a deciros ya las puntuaciones de la crítica 3D Juegos le ha dado 8,5 de 10 Metacritic un 8,3 de 10 GOG 4,5 de 5 y Steam un 8 de 10 así que como tengo otros juegos que vienen en camino esta vez ya son de corto ya retro y tengo muchas ganas de enseñarlo pues tan pronto como me lleguen me hago otro otro vídeo y os muestro un poquito ya ya todo lo que lo que me venga a lo mejor si vienen 3 o 4 cosas que tengo pedidas a ver si me da tiempo y agrupo un poco todo y os hago un vídeo aunque sea un poquito más largo pero os hago un vídeo de todo vale si no pues nada os haré independientes y ya sabéis que podéis dejarme vuestros comentarios al igual que que vuestras peticiones sabéis que en la página yo teníaunjuego.com podéis meteros en la sección que está en el bloque de la derecha de la colección de la abuela cebolleta y si queréis ver algún juego de la colección pues junto con alguno de los unboxings os cuelo vuestra petición así que nada espero ya vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chao